¿Qué marca de esa moto? ¡Onda, papi! ¿Vos crees en la suerte? Si es allí, yo te cuento una historia. Cuando hablamos de equilibrio dinámico, estamos implícitamente moldeando nuestra suerte. Nos permitimos crear una vida llena de todo aquello que define quiénes somos, qué nos gusta y cómo llegar a esa plenitud en la que todo fluye, en la que nuestros sueños se vuelven más intensos a medida que los hacemos realidad. Definir la suerte como mero azar le quita mérito a todos los pasos grandes y pequeños que damos y se enfoca solo en un resultado final. Por eso me gusta pensar que cada acción y cada decisión que tomamos moldea nuestra realidad dependiendo qué tanto o qué tan fuerte lo queramos. Viajar en moto me ha enseñado que cada segundo ocurren millones de cosas a nuestro alrededor, las cuales podemos apreciar, disfrutar, ignorar o sufrir. La diferencia radica en qué tan preparados estamos, qué tanto nos podemos abrir al mundo y en últimas, qué acciones tomamos para que la suerte siempre esté de nuestro lado. Recuerde, parso, que no está viviendo al 100% y si tiene dudas en algún momento, solo pare y pregúntese ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por eso vaya y haga su mejor esfuerzo para crear, mantener y multiplicar esa suerte que quiere en su vida, la buena.